Comuna 8, cuadrante 15, ¿no? Aquí estamos, atentos. Desde el barrio San Pedro, el cuadrante número 9, una vez más la Alcaldía Municipal hace presencia en este CAI y en este sector alrededor de este barrio, de estos barrios, como San José, la Comuna 5, cuadrante número 9, para llevar el mensaje de seguridad que la Policía Nacional, de la mano del Coronel Henao, del Mayor Gutiérrez, han llevado de la mano con la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Gobierno. Bueno, estamos aquí en el CAI de San Pedro. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo cordial a la Alcaldía por este evento que se va a realizar y de parte de la Policía Nacional se les da la bienvenida. Muchas gracias. Como reciben entonces ustedes, que ya conocían esta campaña, hemos estado instruyendo durante 15 días en diferentes sectores más de 50 mil volantes, casi 60 mil volantes, para llevar este mensaje de seguridad de la mano con las bellezas de Palmira. Mire, las reinas del tercer reinado campesino en el ámbito del Festival de Arte, ellas también se han vinculado a esta campaña. ¿Cómo recibe usted esta noticia, señor agente? Excelente. Me parece un buen evento. Igualmente, de parte de la Policía, se les va a garantizar la mayor seguridad que se pueda darles. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Elina Marcela Mosquera. A ver, Elina Marcela Mosquera. ¿Cómo ves esta actividad? ¿Cómo ves que Palmira se vincule cada día más con la ciudadanía? Porque es muy importante tener en cuenta que la ciudadanía es fundamental en este proceso. ¿Por qué son ellos los ciudadanos que deben denunciar y acompañar a la Policía en este esfuerzo de seguridad? No, me parece muy importante porque va a ser una gran ayuda. Y pues ellos ya han dado lo más. La Policía ha dado la mano derecha, nosotros tenemos que dar la mano izquierda para poder colaborar juntos y hacer un buen trabajo.